El éxito siempre viene acompañado de traición De los más cercanos siempre tengo la desilusión Pensando yo acá mientras me fumo un blon Están por dinero, no de corazón Y ustedes son fecas Reales, mi hijo, mi abuela, mis letras Ustedes son fecas Reales, la vida, la pura, mis metas Ustedes son fecas Yeah Ustedes son fecas Ustedes son fecas Real son mis hijos, mi abuela, mis letras Ustedes son fecas Reales, mi pura, la vida, mis metas Ustedes son fecas Ustedes son fecas Ustedes son fecas Reales son los diamantes, mis muñecas Ustedes son fecas Como las historietas que cuentan los tecas Para poder meterse una bolsa de manteca Herramientas como el automaca Debajo del agua con la ropa seca Pa' prenderte el palo en la discoteca Ustedes son fecas Como prenda de golfin Empezamos cobrando diez mil Ahora mensual me busco cien mil Pa' dos mil hay tiempo después de morir Eso es así Siempre con baby for kobe y shaquil Ustedes saben Ahora mínimo son dos millones por deal Trabajo volando Miren el carro que ando La prenda que tengo Y las combis que estoy usando Uchi, Luis Bu Nos las pasamos facturando Versa, Chimichu Y tú y todos los tuyos mamando Decían que yo no podía llegar Y llegué, le llegué, le llegué Las putas no se me pegaban Y ahora me pegué, me pegué, me pegué Tantos quilates encima Que ya no sé ni cuánto fue que pagué Siempre con los largos encima Como mi cubana con to' los bagués Llegó el que lo barre Problema, problema Nos mande recado Que aquí no hay amarre Chale como farre Dinero pa' que el pifarre Mi caldera no tiene calor Ni me lleve la brucha Pa' que no te agarre Bip, 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 bip Te recuerdo por qué te alejaste Tú te acuerdas donde me dejaste Y ahora yo estoy donde nunca llegaste Bip, bip, bip Es verdadero que alejaste Que dice que baja Que viene llegando Pero nunca llegaste Ustedes son fecas Real son mis hijos Mi abuela, mis letras Ustedes son fecas Real es la vida La pura, mi meta Ustedes son fecas Bip, bip Ustedes son fecas Fecas Ustedes son fecas Real son mis hijos Mi abuela, mis letras Ustedes son fecas Real es mi pura La vida, mi meta Ustedes son fecas Yeah Vitae Ustedes son fecas Yeah Yeah Ustedes son fea Yeah Desechable Estos son de mentira Los mata en su juego Y lo entierra la ira Le enseño la cuenta Y entonces si creen Ustedes son fea Necesito un valet Cuidado con los fecas Disfrazados de reales Estoy tirando el dinero Desde el balcón Y la gente piensa Que ya perdí los cabales Que le hicieron Siempre viene acompañado De traición De los más cercanos Siempre tengo la desilusión Pensando ya que Mientras me formo un blog Tampón mi dinero No de corazón Ustedes son fecas Real son mis hijos Mi abuela, mis letras Ustedes son fecas Real es la vida La pura es mi meta Ustedes son fecas Ustedes son fecas Feca Y ustedes son fecas Real es mi hijo Mi abuela, mis letras Ustedes son fecas Real es la vida La pura es mi meta Ustedes son fecas Yeah Ustedes son fecas El antifeca Ustedes son más fecas Que las tenis china Que usan todos los días El Tiger Pacho el antifeca Yo mo' pauta Yeti Baby Yoni Un flow nuevo Directamente de la república Y los hits Dual Entertainment Cubi Puerto Rico en la casa Lambda Ustedes son fecas Liberal Hunter Me Ustedes son fecas Que las tenis 기자 Ustedes son fecas Ice